¿Qué es el alcohol? En unos pocos minutos llega al alcohol del cerebro donde actúa y se aprecian los mayores efectos. Este tipo de droga genera un estado alterado de conciencia, libera la tensión y estrés, dando sensación de felicidad. Al aumentar la dosis, acentúa los efectos depresivos del consumidor. La muerte es su extremo. Hola, soy Carlos Rubio y llevo dos años en la cárcel por conducir bajo los efectos del alcohol. Me llamo Lola, tengo 30 años y llevo bebiendo todos los sábados, desde que tengo 14, pero no me considero alcohólica. Hola, me llamo María y tengo 20 años. Iba con mis amigos y tuvimos un accidente, nos salimos de una curva y maté a mi mejor amigo. Empecé a beber porque el alcohol llenaba un vacío que tenía en el interior, me hacía sentir bien, con energía, alegre, pero cuando el efecto se pasaba era la peor sensación del mundo. Empecé a beber con 15 años por diversión con mis amigos, pero al final acabé bebiendo frecuentemente. A causa de esto, casi pierdo una pierna, perdí mi trabajo y perdí mi mujer. Perdí mi trabajo, rompí la relación con mi novio, con el que llevaba 8 años, y mi vida se fue desmoronando. Era cantante y al principio para mí beber era un pasatiempo, pero acabó convirtiéndome en una necesidad. Aquí encontramos una estadística donde encontramos mujeres y hombres, según afirman haberse emborrachado durante los últimos meses, en la fútbol tenemos el total de hombres y mujeres jóvenes que han consumido alcohol, y aquí las edades. Y es importante que tengamos en cuenta que el alcohol no es una adicción en una edad concreta, sino que en todas las edades. En hombres se refleja un 54%, como vemos la estadística, en mujeres se refleja un 41%, y según las edades encontramos entre los 15 y 19 años el 45%, y entre los 20 y 29 años el 54-45%. Como conclusión, en nuestro país esta droga es excesiva en los jóvenes y no están concienciados de que es igual de mala que otras drogas que podemos conocer. Así que muchas gracias. El alcohol no termino por llenar nuestras vidas, sino por vaciarlas. Nunca coges el coche bajo los efectos del alcohol. No te ayuda, te desfile. Por todo esto, ¡puedo escapar al alcohol! ¡Puedo escapar al alcohol!